Gracias. Vicente, luego Leti y Sandra de Frontera. Don Carlos, particularmente en el caso de seguridad pública, hay una gran inquietud de la ciudadanía y de todos los actores. ¿Va a mantener a Julián Leiza ahora en el cargo? ¿Lo está considerando o sospecha de él? Porque su encarga de comunicación social me dijo que tenía algunos reportes de corrupción de él. La otra, la cuestión del PIRE, ¿en cómo va a continuar el asunto del PIRE con su administración? Bueno, lo que es seguridad pública ya lo hemos comentado nosotros. Voy a comentarlo con el general Duarte, con el gobernador. Yo soy una persona que escucha, no tomo decisiones abruptas que después me pueda arrepentir. Yo lo he dicho públicamente, lo sostengo, no he decidido. Todos los nombres están en la mesa, incluyendo al teniente coronel, pero desmentiría si tengo una definición. Yo se lo voy a anunciar con mucho gusto. No quiero hacer especulación, no quiero que haya vacío de poder. Ahorita, hasta el final del 30 de noviembre, las decisiones son del presidente municipal y de su equipo. Nosotros vamos con esta apertura también a platicar con él. O sea, cualquier inquietud se lo voy a comentar con el presidente municipal. Entonces, va a ser un cambio de gobiernos que no tenga propiezos, a lo menos lo mínimo. A ver. ¿Se habla o se dice por ahí que algún padre que traiga a tener un consejo público de seguridad pública? Se habla muchas cosas. Bueno, si lo que ha contemplado, ¿quién puede venir? Pues me encantaría platicar con él. Vamos a ver. Néstor, por favor. Julieta, por favor. Es parte de lo que he comentado, que no he decidido, ¿no? Es que tengo que hablar con varias gentes, no solamente aquí en Tijuana, sino en el extranjero, para formarme yo. Es lo que le estoy diciendo, que todavía no he decidido. Puede ser un civil o un militar. Pero la decisión la voy a tomar. Esa es la que más cuidado le voy a poner. Y no me quiero equivocar. Señor, cuando dice gente del extranjero, ¿se refiere a alguien de fuera del país? Pues mira, les voy a comentar en la reciente visita que estuvo aquí el senador Francisco Labastida. Me ofreció ver algunos proyectos que él había visto cuando era secretario de gobernación y que él tenía previsto si hubiera sido presidente de la república. Y habló con gente de Israel, con gente de Francia, España. Para, así como el alcalde ha visto también la gente de Colombia. Yo no quiero inventar la pólvora. Hay muchas experiencias que fue uno tomar de distintas áreas y hacer una decisión y un proyecto muy, muy bien pensado. ¿Sería como titular o como asesor? No, 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 no. Sería una asesoría externa. No tiene nada que ver con ya la implementación del proyecto. Quiero hacer el proyecto primero. Y entonces ahí metemos la persona que sea ideal para eso.